En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protagonizaron una marcha desde los cuatro puntos cardinales de Morelia hacia el centro de la ciudad en protesta por las reformas educativa y laboral. ¡Vaya la fregada! Esta reforma administrativa que ellos llaman reforma educativa pretenden acabar. Se trata de una movilización permanente de la CENTE en Michoacán y desde hoy inició un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno. Ya vienen avanzando los compañeros de la columna magisterial del lado sur de nuestra ciudad. Vienen arribando. Las protestas se radicalizarán mañana jueves con la toma de casetas de peaje en las autopistas del Estado. Además de mañana tener presencia en las casetas para su libre peaje, participar en una marcha masiva nacional el día de mañana, perdón, el viernes, y que estamos promoviendo una caravana motorizada en dos sentidos, de Lázaro Cárdenas a Morelia. Los contingentes de maestros se desplazaron de las salidas a Salamanca, Pátzcuaro, Quiroga y por el libramiento sur hacia el centro de Morelia. Todo el país del Estado de Michoacán ya estamos cansados de tantas políticas y reformas que han venido aplicando. El tráfico vehicular se colapsó al paso de maestros provenientes de las 10 regiones. Hubo protestas ciudadanas. Nos vemos afectados en el simple hecho de que no podemos seguir la ruta como es. La gente también se descontrola, no sabe ni por dónde pasamos. La gente cumple este miércoles 50 días con el paro educativo en escuelas de nivel básico y no tiene fecha para levantarlo. Los comerciantes se dicen afectados por la caída de las ventas de artículos de papelería. A muchos comercios, principalmente a papeleros, porque nosotros si no tenemos, si no hay clases no hay ventas. Tras protagonizar un mitin frente a Palacio de Gobierno, los maestros se quedaron en plantón indefinido. Piden también uniformes, útiles y calzado escolares para repartirlos en las escuelas. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.